¿Crees que es posible brillar con luz propia? Yo estoy seguro que sí. Todo es cuestión de aprender a ver. Aprende a ver en cada dificultad un reto a tu creatividad. Mi primer robot lo hice con desechos electrónicos. Tenía 15 años en salud, voluntad y creatividad. Recursos que me sirvieron muchísimo para construir al Wally Boliviano. Valora lo que tienes. Tu escuela, tu instituto. En tiempos de educación virtual, si tienes dificultades, búscala señal o haz jornales para adquirir tu tarejeta. No dejes de estudiar. No te desmorones. Remonta. Esa es tu luz. Soy Esteban Quismo, constructor de robots. Fórmate. Estudia. Aprende un poco cada día. Porque el conocimiento nadie te lo quita. No te desmorones. Pero no te desmorones. Te desmorones. Estudia.